El nacimiento del intervencionismo cardíaco en serio Los materiales que utilizamos son catéteres de Yadkin, envases de Yadkin y de todo Son los que dieron el impulso Ellos en el año 63, en el año 63, Dotter haciendo el jefe de radiología era muy joven Porque lo habían nombrado a los 32 años Entonces cuando Dotter estudiando una paciente que tenía una obstrucción de una arteria renal Sin querer pasa una obstrucción Y ahí le surge el genio a él que si lo podían haber hecho así con el catéter Podían hacerlo directamente, mejorarlo Y ahí nace prácticamente la angioplastía que le da el nombre Lo hace por accidente Lo hace por accidente, pero él ve que esto había pasado y empieza a trabajar Entonces cuando yo lo conocí Bueno, yo con el doctor Dotter estuvimos tres años Y con Yadkin Yadkin era su jefe de residente Yadkin era una persona que era muy similar a lo que había sido Favaloro Yadkin tenía varios chicos Un hombre muy religioso, adventista Que después supe que era adventista Que tenía varios chicos Se fue, termina el internado No puede hacer su residencia porque los pagos eran tan pocos Y tenía como 4 o 5 chicos Y se va a California Que Oregón está arriba de California Y en Oregón como médico rural Y él ya está 10 años como médico rural Junta dinero y viene a trabajar con Dotter Y ahí vienen y son los precursores del tema ¿Por qué le puso angioplastia usted al término? Y me dice Angio, vaso, arteria, venas, arteria Y plástico, una plástica ¿Tenés algún nombre mejor? No, con el miedo que le tenía yo Y estamos hablando de los 65 No, lo digo doctor, no en absoluto Y le digo, ¿y de dónde sale la palabra estén? Todo el mundo habla y habla de estén Quien le pone el nombre de estén No sabe ni qué es lo que es De dónde viene lo de estén Entonces yo, pero ya estábamos trabajando En el año 85 Y estábamos con los estén Y me dice Y él pone, me dice Mira, yo te voy a enseñar algo Nunca en tu vida Cuando vos crees que has descubierto algo Pongas tu nombre Porque probablemente 50 años antes Lo ha hecho otro médico Y casi seguro que fue un alemán Porque la madre de él era alemán Y él se transformó en Alemania Y casi no es Y yo, bueno, le digo Pero yo lo que quiero saber Es por qué le puso el nombre de estén Y me dice ¿Vas a ir a Inglaterra pronto? Le digo, mira, en dos o tres meses Creo que tengo que ir a Londres Y me dice Bueno, cuando vos vayas Agarrás la guía telefónica Agarrás la guía telefónica Y buscás ahí Ah, le digo Es el nombre de una persona Sí, pero ¿por qué no me lo dice ahora? Le digo Que vaya yo Ya me dejó Bueno, bueno Bueno, me dice Me dice De lo que nunca ponga mi nombre A algo que he creído Porque uno lo ha hecho antes Me dice El doctor Es un dentista No hay ningún dentista En Estados Unidos En este momento Hasta el año 85 Que no tenga algún instrumento Diseñado por el doctor Sten Y él tenía un aparatito Que se lo ponía a los chicos Para que le separen los dientes Y entonces le puse el nombre de Sten La cirugía prácticamente Se hacía fundamentalmente Con los niños Que es lo que hablábamos allá Y también La angioplastía También se O la dilatación Las primeras dilataciones Y de todo Sin colocar Sten Sin colocar No había Era Se hacía En la válvula pulmonar Chicos que nacían Con la estenosis pulmonar Donde se hacía cirugía Y después Se empezó por ahí Con esto O sea que Los niños Estaban muy adelantados Más que nada En todo lo que era La parte de catéteres Y de esto y lo demás Hasta que Va a ser la parte coronaria Las válvulas El doctor Starr Que estábamos hablando Ahí en el año Que fue Ya hace tantos años Que décadas Aún ya tiene que haber décadas Él Él Coloca su primera válvula Y ahí comienza El impulso En la cirugía Favaloro Lo mandan Como residente A Portland A aprender La técnica De la De Favaloro Y Favaloro Con EFLE En la Clíbalan Clinic Ellos Presentan Al cabo De Dos años Más de 300 reemplazos De válvulas Abórticas Y mitrales En ellos Era una máquina De hacer esto Y El doctor Sons Es bueno Con los niños Es prácticamente Hasta el momento Ya había la idea En el año 52 En México Un doctor Limón Jones En el año 52 Él trata De abrir Una válvula pulmonar De un bebé Que estaba Se estaba Muriendo Por su estenosis pulmonar O sus atresias pulmonares O sea que Todo ha sido Un desarrollo Y yo creo Que lo mejor Para Que lo decía Mason Sons Que fue el que Crea la coronagrafía Es decir No ponerle Nombre a nadie Porque no sabemos Que están haciendo Del otro lado Y es cierto En Europa También se estaba Trabajando Uno cree Que era el primero Y no era el primero Bueno El John Hopkins Es pionero Porque ha tenido Los cirujanos Para la tetralogía De Faló Y la Cardióloga Era todo En aquel entonces Hacíamos Todos niños Hasta que Estar Comienza con las válvulas Y después Mason Sons Descubre Hace la coronagrafía Que es un accidente Era Ya es 1958 Octubre del 58 Que Mason Sons Estudiando Un paciente Que le hacían muchas congénitos 13, 14 años Hace un abortograma Y veía con error Porque De como El catéter Cuando hacen el abortograma Se había metido En la coronaria derecha Y llega Como él nos contaba Que se Pedía por supuesto Knife, knife No, un bisturí Para hacer Paro cardíaco Pensé Y vio que hizo Una bradicardia Pero después salió Y ahí viene el genio De él De empezar a hacer eso ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo?